Música Hoy es jueves 27 de julio del año 2023 Nombre de tu papá Juan Bueno, Juan vive Ya conoces Juan no, Juan murió en enero del año pasado Sí, no, yo he estado ahí en Barcelona ¿Y tu mamá cómo llama? Igual que yo, María Monsalud Entonces, ¿cómo distingo la mamá de la hija? Ahora en la conversación En la conversación Monsalud madre Monsalud hija ¿Con quién vives? Pues actualmente con mi madre precisamente Y en propósito de marchar de aquí a un mes ¿Tiene hermanos? No, soy hija, nieta y sobrina única Primera vez que escucho decir eso Sí, ¿no? A ver, yo me lo aprendí Soy hija, nieta Y bisnieta Y sobrina Y bisnieta no Y bisnieta y sobrina única Sí, bisnieta no Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Pues, siento miedo He desarrollado como una especie de trastorno evitativo al metro A lo que es el subsuelo Que he trabajado, he intentado trabajar Desde la biocuántica y con la PNL Con varias técnicas Este trastorno evitativo lo vengo desarrollando desde hace Estamos en el 23 Pues desde enero del 21 Que es cuando hice como mi despertar espiritual Y fui consciente de muchas cosas Y desde las diferentes líneas que lo he intentado tratar Siempre me han dicho que está asociado O sea, que todo lo que es el subsuelo, ¿no? La profundidad está en realidad asociado al miedo A lo que no se ve y a lo que no me permito ver, ¿no? Porque no me estoy dando permiso para ver Otros planos de conciencia porque siento miedo Y ese miedo pues en el metro se activa Estoy, trabajo aquí dentro de la ciudad de Barcelona Y voy en coche El metro cada vez lo he oído Es que no O sea, no me pasa nada En el sentido de que bajo Pero siento internamente pues una angustia Es una angustia que la puedo sostener Pero hay un momento en el que me da miedo Entrar en una crisis de pánico Entonces por evitar la incomodidad Salgo a la calle Y hay veces que no Hay veces que lo puedo sostener Si voy acompañada puedo transitarlo Pero sola La incomodidad emerge Y cuando emerge Hay un momento En este momento de mi vida, digamos O sea, he sostenido mucho la incomodidad A lo largo de mi vida Pero en este momento El hecho de ser tan consciente Me hace no querer sostener más Esa incomodidad Y entonces Me voy Ya es como Ya buscaré otra forma De llegar al trabajo Sin tener que ¿Quitamos eso? Pues sí Estaría muy bien Poderlo quitar Si eso es cuestión De unas neuronas Allá Cuatro o cinco neuronas Vale, pues estupendo ¿Qué más quitamos? ¿Qué más quitamos? Pues todo lo que se pueda quitar No lo sé Acabamos la lista ¿Tiene tristezas? No sé qué más puede haber Tristezas Sí, puede ser La soledad Pero vamos No porque me incomode Pero vamos Tampoco es ¿Tienes temor a la soledad? ¿Qué otro temor? ¿Qué otros miedos? Bueno Mira, con el tiempo En los pasos del año De la vida He desarrollado Una especie de vértigo A las alturas Vértigo a las alturas ¿Qué más? Temor a una escasez de hombres Nos estamos acabando Cada día hay menos hombres Sí, y bueno Con perdón Pero los que hay tampoco Sí, pero esto ya Ya se sabía Demográficamente La pirámide Social está invertida Era así Listo ¿Qué más hay? ¿Otra tristeza? No, no sé Bueno, Ena No me he preparado Así como una lista Lo que más me inquieta Lo que más me inquieta Es el tema de ese Hagamos la lista ¿Qué problema hay? Usted no me ha hablado De los enamorados De los Los evito Básicamente porque Sí, radiografío Y digo No, no interesa No hay nada bueno A mi alrededor Entonces tiene que salir Del paseo de gracia Tiene que ir a otro lugar Sí Es verdad El mercado internacional Es más interesante Que aquí El COVID ha hecho mucho daño Impidiendo la movilidad No, no ¿Alguien puede saber De esos enamorados Que usted sí ha tenido? De los que sí Que he tenido El último Estuve 10 años con él Y me separé Hace dos años y medio Y ha sido Una feliz separación No, nombre sin apellido La llevé muy bien Nombre sin apellido Osmel Cubano Mercado internacional Hace dos y medio años Me separé Dos, perdón Tres años y medio ya Listo ¿Qué más? Hay rabias ¿Hay rabias en ojos? Sí, mira Justamente una de las cosas Que he trabajado esta semana Ha sido la rabia contra él Que todavía tenía en el hígado Algo acumulado Listo ¿Con quién más ha habido rabia? Bueno, en mi vida Me he trabajado En estos tres años O dos años Me he trabajado mucho El dolor acumulado De mi vida De esta vida Que ha ido saliendo No te termine Vuelve a sacar ¿Para qué tiene que salir lentamente? No, no lo hagas rápido Ah, bueno Pues nada Pues lo quitamos rápido ¿Qué más vamos a quitar? Ya hemos dicho La rabia La ira La tristeza Soledad Culpas Una niña Las culpas La injusticia Por ejemplo No sé si se puede sanar Una vida pasada De bruja Que tengo ahí Rondándome En la que me quemaron En Reino Unido Que esta me está dando Bastante Tenemos a los que te quemaron Que si los tenemos Pues no Tengo a los que Los que quedaron Sufrieron Mis consecuencias Por mi pérdida Han ido apareciendo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se ha muerto Que me haya querido? ¿Verdad? Mi abuelo Paterno Mi abuelo ¿Cómo llame el abuelo paterno? Juan también Y mis abuelos maternos Mi abuela y mi abuela materna ¿Cómo llaman la abuela materna? La abuela materna Carmen Y el abuelo materno Inocencio Y mi padre Y mi padre Listo Vamos a quitar todo eso Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio comprobatorio Preparatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa Piensa En un momento Cualquiera De tu vida Algo que te afectó Niña o grande La abuela o el abuelo Uno Recuérdalo Y me lo dices Dos Lo que estaba sucediendo Tres Si era de día O de noche Con quien estabas Cuatro Si era de día O era de noche Si estaba estrellado Triste O con miedo Me vienen dos recuerdos ¿Qué estás recordando? Uno El primero que me ha venido Ha sido Cuando yo era pequeña De En torno a cinco Entre los cinco Y los siete años Que me quedaba Estaba sola En la vivienda En la que vivía Con mis padres En otra ciudad Aquí cerca Y Mi madre Mi padre se iba a trabajar Y mi madre había veces Que me dejaba sola Porque tenía que salir A comprar O Y Me he conectado mucho Con la sensación De soledad De abandono De momentos De que pasaba mucho rato Y me sentía triste Y empezaba a llorar Y la vecina Me calmaba Desde el otro lado De la puerta Cuando me escuchaba llorar Las niñas Tienen mucha Imaginación Puedes imaginar Una amiguita Mientras tu mamá llega Y te pones a jugar Con ella Y puedes imaginar También un par de muñecas Una para ella Y una para ti Porque las niñas Tienen mucha imaginación Entonces imagínala Y te pones a jugar Mientras llega tu mamá Sí Entonces juega Con tu amiguita Ponle un nombre A tu muñeca Ya están jugando Muy bien Sí Entonces juega Con tu amiguita Que ella te quiere mucho Esa muñeca Te quedó muy linda Y cuando tu mamá Llegue Te despides De tu amiguita Y guardas la muñeca Y mientras tanto Vamos a otro momento En el que Te hayas sentido mal Sí Cuando Son dos momentos Pero relacionados Con lo mismo Uno de ellos Es cuando era bebé Estaba en la Tengo un recuerdo De estar en la cuna En la habitación De mis padres De noche Ver a mis padres Que están dormidos En su cama A mi mano derecha Y yo empezar a ver Y yo empezar a ver Como baja De una hada madrina Amiga tuya Y con esa varita Tú puedes convertir Esa tarántula En una paloma En el espíritu santo Que es una paloma O puedes convertir Esa serpiente En un lazo Para saltar Y puedes invitar A saltar A tu amiguita Imaginaria Y saltan Con ese lazo Y cuando ya Estén cansadas De saltar Con la varita La vuelven a convertir En serpiente Para que se vaya Porque ya también Tienen que ir A donde están Las serpienticas Esperándola Y la tarántula La puedes convertir En una pelota Y juegan A los botes Con la pelota La rebotan Y ya cuando Estén cansadas Vuelves otra vez Y la convierte En tarántula Porque En donde vive La están Las tarántulitas Esperándola Entonces aprovecha Y juega Pero sin hacer ruido Para que no se despierten Tu papá y tu mamá Están contentas Jugando Ah no Maravilloso Jueguen bastante Hasta que estén Cansadas Pero recuerda Que las tienes Que volver A reconvertir Porque ellas Tienen que regresar A donde estaban Reconviértela Ya porque Están cansadas De tanto Botar Y de tanto Dar vueltas Con ese lazo Y ahora sí Vete a dormir Plácida Y profunda Duerme Profunda Y ahora Mientras duermes Profunda Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Cuando tenía unos No recuerdo bien Era adolescente Entre 11 y 12 años Me quedé Pasé un verano Con mi abuela paterna Que estaba en vida Se llama Piedad Y por las noches Ella hablaba sola E insultaba Desde su cama Y yo estaba En mi habitación Y la escuchaba Y se sentía miedo Y me tapaba Me cubría Porque tenía la sensación De que Algo me podía hacer nada No Recuerda que ella también Tiene su amiga Imaginaria Y la abuela Está en ese momento Imaginando Que están Quién sabe En qué Trate de Descubrir Qué fue lo que La abuela imaginó Y como usted también Tiene su imaginación Usted también Entra ahí En ese acto En esa Acción de teatro Usted también puede Entrar al sueño De la abuela A la imaginación Ponga cuidado A ver qué es lo que La abuela se está imaginando Con quien está peleando Y usted puede Entrar a defender A la abuela Usted puede Entrar en un caballo Usted puede Entrar con armadura O como usted Fue bruja Usted entra Con esa varita Que usan las brujas Y convierte A todo eso En En palomitas O en ovejas Anda Participa De la imaginación De la abuela ¿Cómo van? Maravilloso Así las dos Disfrutan la noche Entonces Mientras Participas Ahí De la acción Ve profunda A otro momento En el que Te sentiste mal Hace dos años Y medio El 1 de enero De 2021 Y estando En casa De mi abuela Paterna Algo se metió A dormir Conmigo Me mandé Fuera De la cama Y se retiró Pero yo me asusté Y los días Y los días Sucesivos Estuvieron Observándome Entonces lanzaste Al abuelo Al subsuelo Listo Recuerda Que tuviste Que tuviste Bruja Haz que el abuelo Sea bien liviano Cosa que quede Flotando Bien liviano Y luego Vuelves y lo pones Nuevamente En la cama Bien liviano Flotando Ahora Mientras El abuelo Flota Yo quiero Platicar Con él Yo quiero Hablar con él Abuelo Juan Lo saludo Y le hago Dos preguntas Que acostumbro Su nieta Es fea O es linda Guapa O fea ¿Cómo le parece Su nieta Abuelo ¿Qué dijo? Es muy guapa Abuelo Y es una guapa Inteligente O una guapa Tonta ¿Qué dijo? Muy bien Interesante Abuelo Cuénteme Su versión ¿Qué fue lo que pasó Una noche Que usted estaba Durmiendo En la misma cama Con su nieta Y su nieta Estaba soñando Que estaba así Como unos combates Sería de judo De fujitsu Y Y lo sacó A usted De la cama ¿Por qué en el judo Gana el gordo Que saque al otro De un círculo En judo? ¿Qué fue lo que pasó Esa noche Que su nieta Estaba soñando? Denme su versión ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Repite lo que está diciendo La abuela La nieta No estaba soñando No estaba soñando Entonces ¿Qué fue lo que pasó Abuelo? Deme su versión La nieta Sabía que no era yo Mi nieta Sabía que no era yo Explíqueme eso Abuelo Que ahí sí Me enredo más Mi nieta Se dio cuenta De lo que pasaba En casa A ver yo Si le entendí Abuelo En casa Había un espíritu Y su Sí Y su nieta Tiene media unidad Listo Ahí ya voy Entendiendo Y entonces ¿Qué sucedió? Que mi nieta Se dio cuenta Y que la abuela Está tomada Abuelo Y es que La abuela Toma licor No Estaba Era poseída Por un espíritu Está poseída Está intervenida Ya entendí Estaba intervenida La abuela Por un espíritu Y su nieta Como es medio Se dio cuenta Listo Hasta ahí Vamos bien Abuelo ¿Qué más sucedió? Que la protegí Listo Ya que usted La cubrió Con su cuerpo No Ese no era yo Listo Entonces abuelo Cuénteme ¿Qué más sucedió? Que quiero saber La historia La historia completa Le pregunto Entonces abuelo ¿Ese espíritu Tocó a la nieta? ¿Y la nieta ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Monsalud Repite todo lo que está diciendo Repite todo lo que está diciendo Entonces continuamos Entonces abuelo Continuamos Que fue que falló un momento La señal Sígame contando la historia Entonces abuelo Entonces usted protegió a su nieta ¿Cómo la protegió abuelo? Con mi luz Listo Evitando Evitando que se acercaran Listo Hasta ahí Ya voy entendiendo ¿Y qué pasó con su cuerpo abuelo? ¿Se cayó de la cama? No Este no era mi cuerpo Listo Ya estoy entendiendo Y al final ¿Cómo terminó eso abuelo? Ella marchó de casa Y estuve con ella Todos los días siguientes Muy bien ¿Y la familia ¿Qué pensó? Yo solo se conté a mi madre Cuando regresé a la cama ¿Y qué pensó? ¿Qué interpretó tu madre? Lo puedo escuchar Y me reconoció Que ella también veía luces Por algunas noches Muy bien Y sombras ¿Y qué tiene eso que ver Con aquel temor Que desarrolló Monsalud Al metro Al subterráneo El miedo a ver Miedo a ver Las sombras Ah, listo Ya quedó entendido Ya quedó entendido Vea, entonces Podemos hacer lo siguiente Enseñale a reconocer A Monsalud Que ella es medium Que ella tiene Mediognidad Y que esa Mediognidad La tiene para ayudar Entonces, mientras yo tomo café Enseñale eso Que es para ayudar Esa visión que le dieron Ver más allá Monsalud Tú puedes ver más allá Tú eres medium Y esa capacidad Te la dieron para ayudar Sí ¿De qué le sirve A un médico Alejarse de los enfermos? ¿De qué le sirve A un bombero Alejarse de donde hay fuego? ¿De qué le sirve A un rescatista Irse de donde Este el peligro? Para poder ver Necesito que las imágenes Sean bellas En el campo Mediúmico Hay de todo Así como En el campo Visual Hay personas Bonitas Hay personas Feas Hay personas Maldadosas Hay personas Bondadosas Hay de todo Necesito que me ayude A no traumatizarme Si no Si no No podré cumplir Mi misión Abuela Carmen Le tenemos trabajo Su nieta es medium Y necesita Quien la asesore Quien le dio Unas clases Y yo pensé En usted Abuela Carmen Se encarga usted De eso Mientras yo tomo café Listo Sí Con salud La abuelita Carmen Te va a asesorar Yo la acepto Entonces ¿Aceptas al abuelo Inocencio? Listo Abuela Carmen Por un momento Vamos a prescindir De sus servicios Necesitamos Hablar con el abuelo Inocencio Abuelo Le tengo tarea Con su nieta Su nieta Quiere que sea usted El que la ayude El que la asesore ¿Se encarga de eso abuelo? Listo Muy bien Ok Monsalud Ahí tienes al abuelo Que te va a ayudar Está bien Entonces abuelo Retírele Todos esos temores Que su nieta Linda e inteligente Tenía temor Al metro O al subterráneo O a las escalas Que bajan Retírele Todo eso Todo eso Todo lo que era El temor Al subsuelo No le deje Ni siquiera Un poquito Para hacer un llavero De recuerdo Ella no necesita Llaveros Retírele todo Y poténciele La mediunidad Que tiene Porque ella Vino a cumplir Una misión Ella vino a ayudar Porque como en otra Vida pasada Fue bruja Y la interpretaron mal No entendieron Que las brujas Fueron el comienzo De la medicina Y la gente No lo entendió Sí Entonces Abuelo Ahora su nieta Vino En un ropaje Distinto Ya no de bruja Sino de médium Y vino a ayudar Ya como médium No la queman Afortunadamente Ya la gente Ha tomado conciencia Y a las médiums La respetan Y si hay médium Hay enterium Porque médium Es la mitad De una enterium Entonces abuelo Que sea la médium Más feliz de todas Que disfrute su pasión Que disfrute ayudar Así Gracias abuelo Muy bien Abuelo Pues yo voy a aprovechar Que usted está por aquí Ayudando Porque voy a leer Lo que escribí Con su nieta Para que me ayude más Su nieta linda Tenía temor a la soledad Su nieta está joven Su nieta es inteligente Su nieta es médium Su nieta viene a cumplir Una misión Pues su nieta Necesita compañero Abuelo ¿Qué vamos a hacer ahí abuelo? Le abrimos ese corazón A su nieta Lo que llaman Cirugía de corazón Abierto Que ella reconozca Al que ha de ser Su compañero Al papá De sus hijos Abuelo Cuénteme una cosa Su nieta Tuvo alguna Mala experiencia Con relación De pareja Su nieta ya perdonó A ese tal Osmel Su nieta No ha cerrado Ese ciclo Abuelo Y hay que cerrarlo Porque si no lo cerramos ¿Cómo hace para entrar El que se ha de ser? Si el que no fue Está todavía ahí metido Abuelo Entonces abuelo Ayúdale a cerrar Ese ciclo A tu nieta linda Ayúdale a retirar El que no fue Para que ese corazón Quede disponible Para el que ha de ser Que lo perdone Abuelo Porque si no perdona El no perdonar Ata Liga Une Amarra En cambio El perdón Libera Empree Ese ciclo Si no perdona El que noaa El perdón So Culture Que su nieta quede como nueva, para que disfrute esos 52 años que le faltan. Que su nieta quede como nueva, para que disfrute esos 52 años que le faltan. ¿Listo? Muy bien abuelo, punto siguiente. ¿El temor a la soledad ya quedó retirada? Bueno, siguiente. De vez en cuando tenía un poquito de vértigo. Ocasionalmente, casi nunca. Tenía unos mareitos. ¿Qué le estaba ocasionando eso? La altura, no sé. No hay un desequilibrio. Bien. Una pérdida de equilibrio. Vamos a mirar si en alguna vida anterior cayó de las alturas. ¿Hombre, mujer o extraterrestre? Sí, me empujaron. En una vida pasada me empujaron. ¿Eras hombre o mujer? No, hombre, mujer. No lo sé, no lo veo con claridad. ¿Joven o viejo? Joven. ¿Y moriste a consecuencia de esa caída? Sí. ¿Perdonamos a esos ignorantes que creyendo que matando un costal con huesos matan un espíritu? ¿Los perdonamos? Son ignorantes, perdónalos. Aprovechando que estás perdonando, ¿a quién más quieres perdonar? A Mario. A Mario. Entonces perdonemos a Mario, de una vez. A eso. Sí. De una vez perdonemos más. ¿A quién? A mi abuela paterna por sentir miedo por ello. Listo, perdonémosla también. Ese corazón va a quedar hoy luminoso, reluciente. Y a Monsalud, hija, que hoy empieza Vida Nueva, ¿qué le aconsejas? Que sea feliz. ¿Esta qué? Sé feliz. Sé feliz. Pues déle la orden. Usted es el mismo espíritu. Usted le puede dar la orden. Que sea la más feliz de todas las contentas positivas. Listo. ¿Retirado ya el vértigo a las alturas? Sí. Retirado, fuera. Fuera. Ella tenía un dolor acumulado, una acumulación de dolores. ¿Le retiras toda esa acumulación? Fuera Sí Out Las tristezas que ella tenía ¿Se las retiras también completamente? Listo, retiradas completamente Hoy empieza nueva vida, súper feliz Aquel sentimiento que ella tenía con la injusticia ¿Se lo dejas o se lo retiras también? Sí, lo retiras Bueno, aquellos que te quemaron Que no entendieron que tú eras una de las pioneras de la medicina Las retiraste de los sentimientos negativos O sea, las perdonaste a todas Listo, todos perdonados Perdónalos porque no saben lo que saben Listo, todos perdonados ¿Considera entonces que Monsalud está lista para regresar Y empezar ahora mismo esa nueva vida de 52 años? Sí Y darme permiso para recuperar todo y cada uno Listo, entonces concédete todos los permisos Todos Permisos de ayuda Sí, me doy todos los permisos Sí Para ponerlos al servicio de la luz Y poder ayudar a los demás Y poder ayudar a cumplir esa misión Sí Sí Entonces ya esta brujita blanca está lista, preparada, regresada para despertarla Listo Listo Entonces procede a despertar esta brujita blanca bien feliz, bien contenta Ahora sí a montar en el metro, montar en los subterráneos, por todas partes Como un topo Hola Sí Hola Hola ¿Qué son los suspiros tan profundos? Bueno, yo me siento el cerebro, la sensación de haber trabajado mucho Bueno, cuéntenos la experiencia, ¿cómo se siente? Bien ¿Qué sensación tienes? Bueno, ahora mismo estoy como muy aturdida Tranquila Y con deseos como de dormir, de integrar, ¿no? De no pensar, simplemente dejar reposar Y qué opinas del metro Bueno, tengo interés y curiosidad por experimentar Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las experimentadoras ¿Permites compartir la experiencia con otras experimentadoras? Sí, claro, por supuesto Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver ¿Vale? Gracias, gracias 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 ¡Gracias!